muy buenas que trata bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver cómo conseguir un platino vale cómo vamos a conseguir un platino muy fácil muy fácil pero que requiere más o menos de 4 a 6 orillas dependiendo un poco de tu habilidad vamos a ver primero los trofeos vale vamos a ver los trofeillos vamos a ella que no está porque no sale todavía aquí está vale no salía vamos a verlos aquí está el principio parece que sólo está el juego para play 4 por lo tanto el juego es cotton fantasy está a 40 a 40 euros en la historia y bueno se puede conseguir bastante asequible vale completar una hay que completar una zona hay que completar otra zona hay que completar otra zona otra zona otra zona otra zona y completar el modo historia completo da igual la dificultad por lo tanto si vamos buscando el platino lo haremos en modo fácil y ya está hay que completar cualquier nivel sin morir que puede ser bastante asequible si lo ponemos en nivel normal o fácil hay que completar ahora viene lo complicado y lo que puede hacer que el platino sea largo tenemos que completar la historia con cada uno de los diferentes personajes con cotton con apple y con kawase con luffy con fine con ria con tacos y hay que tenemos ahora los tipos logros de redundancia de utilizar utilizar las bombas de cotton nueve veces crear un combo en cadena de 100 veces con apple y disparar el bazooka de kawase 100 veces utilizar zumbidos 100 veces con ria obtener 100 cristales en total con fine esto ya básicamente son logros de limpieza vale disparar la sede cara de luffy 100 veces y evitar todas las tazas de té normales durante la hora del té esto hay que esquivar y es también bastante asequible voy a poner voy a poner o voy a hacer lo que sería una primera pasada la modo historia para que veáis los logros que hemos sacado en una primera historia y para que veáis los descartes que nos quedan vale y una vez que hacemos el modo historia una vez que pasamos el modo historia pues vamos a ver lo que queda por limpiar lo que no queda por limpiar veis aquí tenemos botón la fi a fine arriba a kawase a apple y de nuevo a cotton vamos a jugar con cotton por ejemplo vamos a intentar hacerla en la historia sin más vale llegando al final e intentando hacer en esta primera pasada intentando conseguir lo de la taza de té y una misión sin morir vale tutoriales pulsa rápidamente el botón de disparo mantén pulsado el botón auto vale pero no nos lo pone en la vinculación mantén pulsado el botón de disparo para ejecutar la carga de carga vale vale perfecto vamos a pasar del tutorial vamos a ir directamente yo creo que no va a hacer no va a ser necesario que echemos el tutorial ahora probamos sobre la marcha y como simplemente hay que pasar uno sin morir si no es la primera o la segunda vale aquí tenemos la bomba vale esta es la primera de la primera vale apartante siempre que podamos siempre que podamos vamos a intentar siempre que podamos vamos a intentar tirar bombas vale porque así vamos a conseguir vamos a conseguir oa ya hemos muerto la primera vez pero bueno no es no es relevante porque hay que hacerse un poco también a la partida vale esta es la primera zona vale vamos a ir tirando tenemos ahí hay que ir tirando la bomba siempre que podamos pero hay que ir cargándola peligro viene ya lo que sería quizá el bot final ¿no? eh 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 que viene vale hay que reventar eso era bastante del boss eh 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 cuidado vale perfecto vamos a darle cañita habíamos muerto una vez pero la la primera misión es la más fácil para morir para no morir mejor dicho vale 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 la bomba cambia de OSH vale vale ahora viene la taza la hora del té y no vamos a coger a ninguna, ¿vale? Vamos a intentar no coger ninguna y así sacamos el primer trofeo de oro. Una tradición de cotón. No hemos cogido y ahora también nos saltará otro que es pasarnos la primera zona. El comienzo de una aventura. Vale, perfecto. ¿Qué hay que hacerlas todas? No lo sé. Si hay que hacerlas todas, ¿o no? Yo imagino que sí, así que vamos al lío. En este vamos a intentar... Ya vamos a ir buscando... Ya vamos a ir... Ya vamos a ir buscando el no morir, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Aunque quizá el más fácil para no morir es el principio. El más fácil para no morir es el primero. Así que... Podéis intentarlo conforme vayáis... Conforme vayáis... Terminando la historia... Ya hemos muerto, ¿no? Sí. Conforme vayáis intentando pasaros la historia con el resto de personajes... Eh... Vais a conseguir seguro lo de no morir en una misión. Así que por eso no hay problema. No me preocupa tanto... El pasarme la historia rápido... Pero realmente no hay velocidad como tal, me refiero. Hay que pasárselo... Y no se puede ir más rápido porque los enemigos no salen. Como el de redundancia también de... Tirar la bomba. Ahí está la bomba. Hay que tirar creo que son nueve bombas. Hay que ir cogiendo las bombas, claro. Si no las cogemos, no podemos tirar. ¿Y el combo de 100? No lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué? Ahora mismo no tengo ningún... Compito. Eh... Tranquilo, hay que tener prisa. Tranquilo, hay que tener cuidado. Eh, aquí voy a bajar esto. Tranquilo, hay que tener prisa. Tranquilo, hay que tener prisa. Tranquilo, hay que tener prisa. ¿Qué ha pasado ahí? Hay que tener mucho cuidado ya, eh. ¡Buuu! ¡Locura! ¡Locura ya que flipa! Ya tiene que morirse en breve. ¡Oh, espero! ¡Perfecto! Vamos a coger, ahora sí podemos coger T, que mejoraría el punto, ¿vale? Que no vale de nada porque no tenemos que quedar en ningún top. Pero lo cogemos. Segunda zona lista. Seguimos avanzando. Más prisa, menos velocidad. No sé ese cuál es. Vale, Twinline. Sí, hay que limpiar todos, creo yo. Todas las regiones. Es como... Como que básicamente hay que limpiarlo, sí o sí. ¿Ve? Aquí ya va siendo un poco más locura. Ya van apareciendo más cositas. Perfecto. Cada color, cada color de gema... Una cosa, la verde es la leche. Vale. Voy a hacer el combo de 100, tío. Pero ya no puedo. Yo imagino que lo haremos ya. Lo que sí que no sé es cómo se va a hacer... Buah, chaval. ¿Cuántos cascabeles, tío? ¿Y esto qué sirve? 99 de combo, tío. No me jodas. ¿Y por qué no cojo 100? Si 100 es el logro. ¿Cuántos cascabeles, tío? ¿Cuántos cascabeles, tío? Vale, por ahora bien. Por ahora no hemos muerto tampoco, ¿eh? No quiero hablar muy harto, que luego lo liamos. Ya muerto, tío. Antes lo dijo, antes muero. Siempre pasa igual, tío. En cuanto antes dice algo, antes ocurre. Pero bueno, ya os digo. No hay problema con ese logro. Porque se puede conseguir con cualquier... Se puede conseguir... Se puede conseguir con muchísimas posibilidades. Hay que tirar la bomba. ¿Tú que eres loco? Más que nada. Más que nada el tema de las habilidades. Me ha enfocado a... Cuando él dispara, poder ponerme jogger como un escudito ahí raro. Que ya os digo. No me preocupa ese logro, ¿eh? No es... No se ve... No se ve relevante. ¿Dónde viene? ¿Viene por atrás? Vale. ¿What the fuck? ¿Eso qué es? ¿Me muero? No, no me muero. Ya tenía que morirse en breve, imagino. Espero. Ah, he muerto en el último... Igualmente me venía bien morir, porque automáticamente me dan bombas. ¡E time! Me venía bien morir, porque del tirón... Porque del tirón me daban dos bombas. Perfecto, seguimos. Vale. Esto que es argentinio... No creo ya que sea el final, ¿verdad? Es como una zona bono. ¡Qué bueno, tío! Es que las negras son 5.000. Vale, eso es lo que yo no sabía, tío. Las negras son 5.000. Yo pensaba que las negras eran malas, tío. Es como un bono stage de tipo Street Fighter. Vale, efectivamente. Vamos a seguir. Hay que hacer simplemente, hay que hacer todo y ya está. Vale, ¿ahora? Ahora. Qué locura, tío. Hay alguno... Vale, se muere ya. Hay que tener cuidado en estos niveles que bajan. Ahí está. Mirad. Usa la bomba de Koto 9 veces. Pues ya, en principio, las habilidades de Koto 9 la tenemos ya... ¡Hoy! La tenemos ya lista, ¿vale? Ahora hay que centrarse en las habilidades de otro. Ahora simplemente es pasarnos el juego ya con Koto 9. Que ya hay muerto. Y este nivel parecía relativamente asequible para no morir. Pero ha muerto por enseñar el trofeo. No pasa nada. Ya lo digo. No me preocupa. Quiero sacarlo prontito. Pero no me preocupa. Suena mal eso, ¿eh? Eh, 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 eh. What the fuck? ¿Eso qué es, loco? Vale, me voy a quedar en principio con estabilidad por ahora, ¿eh? Vale, tienes rebotes random. Si morimos, si morimos, tenemos las habilidades repuestas. Así que tampoco es... Una vez que ya tengamos el logro de no morir, da igual si morimos pronto y vamos a Destroyer. Vale. Que locura, tío. Ah, no se tiene que morir. Lo que os he dicho. Ya una vez que morimos. Ah, pues mira, aquí rebotan el suelo así que no hay problema. Perfecto. Vamos a terminarlo. Por ahora más o menos... Aquí está. Por ahora más o menos llevamos, eh... Veinte minutillos. Es decir, una primera vuelta del juego va a ser más o menos, creo que cuarenta minutos. Por lo tanto, al tenerlo que pasar con cinco héroes, cinco personajes, más o menos cinco horas, no te la quita nadie. Pero ya os digo, de cuatro a seis horas, el platino está conseguido. Ahora ya en estos niveles, si es más difícil hacerlo de que no mueras. Porque ya son niveles con mucha más skill, como veis. Así que nos centramos en el primero, buscando el trofeo en los primeros... en las primeras misiones y listo. No, esto es fácil. Esto es rápido. Bomba y habilidades y fuera. Vale, seguimos. Lo bueno es estabilidad, que es la leche, tío. Pero, tío... Estaba bien cerrado en ese bucle. Buah. Vaya tiro, me ha pegado la serpiente, loco. What the fuck? Bueno, esta zona, es decir, esta zona es para pasárselo sin más, pero esta zona ya requiere de bastante más habilidad que las primeras, ¿eh? Si sea el nivel de dificultad que sea. Ya os digo, no buscamos la perfección, buscamos terminarlo pronto para conseguir el platino. Pero se me está quedando atascado, se me está quedando en el nivel de combo se me está quedando en el 99, ¿eh? No, 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 no. Vale, perfecto. Listo. Nos quedará uno más, quizás, ¿no? La maricilla de la familia real, creo que este puede ser ya... Lo último de esta parte, quizás. Capítulo 6. Capítulo 6. Qué locura, tío. Qué locura, tío. El juego es guapísimo, ¿eh? El juego es muy, muy guapo, tío. vale, hay que guardar hay que guardar las habilidades para protegernos es que no saben ni por donde te llegan los enemigos wow, daf que locura no saben ni por donde te llegan los enemigos tremenda locura la bomba siempre bien bomba hell vale, perfecto vale, hay muchos estímulos tío si no sabe uno donde está que locura estoy a punto de morir claro es que no son muchos estímulos y no saben ni por donde está casi llegamos al boss sin haber muerto pero bueno, no pasa nada vale, le hemos quitado la mitad de vida en un pispá hay que jugar relativamente con calma pero pero no es importante si vamos destroyers así que perfecto vale, vamos a ver esto ya está limpio toda esta zona y ahora vale, tenemos una zona zona bonus que locura tío eh, pero ¿por qué no lo ha cogido? creo que sí lo ha cogido, ¿no? ok, vale nice vamos a ver qué nos encontramos ahora capítulo 8 vale vale ya esto es una locura ya es ya es algo así aquí ya hay 2.000 millones de tiros ya ya es una absoluta locura ya está fuera muy de propósito vale vale y se me ha dejado en el atrás tío es que parece que se me queda ahí se queda ahí como máximo tío y no me supera los 100 cuando supuestamente no me supera los 100 cuando supuestamente es un logro tío no sé con qué me ha dado ahí tío vale ahí está el boss what the fuck ya os digo me digo al morir al revés si morimos probablemente la gama está más rápido porque tenemos las habilidades repuestas ¿se pira? no, no creo, ¿no? parece que sí va, sin problemas vale, ya está bueno, ya está no todavía me queda pero ya espero que sí titán y la otra por ahí volando que bueno, joder el juego hostia, le puedo viñar ah, no, le he dado y se ha despertado el juego es muy gracioso es muy interesante cuanto menos entretenido ahora tenemos que seguir adelante capítulo 9 que locura y estos extraterrestres que pintan aquí tío madre mía chaval vale hemos entrado más o menos bien otra vez esta tiene que ser por final ¿no? porque es una segunda ronda contra él va, va, va qué locura tío ¿me muero? claro, me muero ahí era imposible moverse ahí era imposible pero vamos sin problema hombre, en el boss sí que va a ser imposible no morir ya os lo digo yo eh what the hell qué locura chaval hay que tener cuidado se monta ahora en ese boss wow, qué locura tío alguien me diga cómo me muevo si me estáis reventando en la esquina no, no, es una locura yo creo que este boss tiene que ser imposible morir ya está lo que sí es raro lo que sí son raros son los hitbots o la zona de toque del enemigo vale una época de leyenda congratulations vamos a ver ahí está perfecto me da igual me da igual en el puesto se ha desbloqueado efectivamente se desbloquea un nuevo personaje efectivamente vamos a ver lo que hemos desbloqueado perfil no perdón trofeos y aquí tenemos hemos desbloqueado hemos jugado Castle Garden Riverside Ancien todos los que son de la historia completar cualquier nivel sin morir que yo lo haría en el primero bastante bastante asequible la verdad hemos hecho hemos completado la historia con Cotton llevamos ahora mismo media hora y habré que completarla con Apple y con todos estos personajes vale así que por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 horillas más por lo menos no nos la quita nadie para el platino vale hay que crear un combo en cadena 100 veces ah perdón claro con Apple claro yo estaba buscando el combo con esta el combo con Apple que se puede sacar disparar el bazooka de Kawase 100 veces utilizar el zumbido 100 veces en total con Ria obtener 10 cristales en total con Fine vale perfecto y disparar el lase de carga con Laffy ya está esos son ya cada uno de los diferentes personajes que conforme vayamos haciendo la historia vamos a tener que rellenarlo vale así que así que nada gente esto es digamos la guía si queréis os voy a incluso adjuntar ahora como completar por ejemplo el primer nivel con cualquier personaje y así conseguimos el bonus por fallo 0 venga es bastante asequible vale aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer lo vamos a hacer aquí vale el que no nos que no nos den en la primera ahí está vale vale perfecto estupendo seguimos y aquí ahora viene ya hay que tener mucho cuidado ahora es el momento de tener cuidado ya y reventar hay que tener cuidado que salta vale hay que hacerlo ahora con un poquito de cuidado mirado ahí vale ahora sí ya tiene que morirse vale y ya está y ya estaría lo ideal para hacer ese logro es en la primera misión vale bonus por 0 fallo así que nada gente lo vamos a dejar por aquí el resto ya sabéis simplemente es cuestión de repetir repetir hacer habilidades y pasártelo con cada uno de los diferentes personajes espero que os haya gustado la guía espero que os haya servido si os ha gustado que os deje like que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos que ayuda mucho al canal y es totalmente gratis así que nos vemos en los próximos vídeos adiós no 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 no